No 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 El lugar está aquí No me joda ¿Cómo va a jugar? Exor, ¿qué pasa? ¿Qué es tu ese brother? Revisame Revisame, a ver Revisame ¿Entiendes o no? Revisame ¿Entiendes o no? Entiendo Ya, entonces ¿por qué te escapas? ¿Quién se ha escapado? Tú ¿No? ¿En qué momento? Pregúntale a tu compañero, a ver Tenía tres patrullas atrás tuya y ninguna te tuviste Pregúntale a tu compañero, oficial Ya Procederlo, ya Procederlo Oficial, un favor, quiero ir al baño Urgente, please ¿Puedo? Señor ¿Puedo le voy a mencionar? Lo que pasa es que me hago la piche Ya, ya, vaya, vaya Ahí está, ya ¡Toma, n***a! Zafo Policía monce de mierda Puta Aaaaah Ha 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 Concha de tu madre Esperando la crono, bro Estúpidos para caer en esa crono Es el antiframe a uno ahora ni mierda, señor Cállate concha tu madre Ya te dije, ya ¿Has hecho algo en los primeros 15 minutos? Imbécil de mierda Teniendo 4 arriba Lo he estado farmeando en tu línea y en jungla Oye, animal, siendo Zeus Sígueme en mi página, papi Compártelo ahí AP con tus parceros, peloco ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya, búscala como Buti Espera, espera Pero toca que me dé el correo o algo ¿Cómo es? Es B-U-T-I D-U-T-I-Y o I-L-A-T-I-N-A I-L-A-T-I-N-A y un guión Guión normal Guión Ya, mía, chineas, mía, es la calidad de contenido Acá, puta, hay cosas ricas Acá a veces traigo invitadas ricas No, no, pero con B, con B Ah, Buti Sí, 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 sí Perfecto, papi ¿Sabes qué es lo que quiero? Quiero internacionalizarme Quiero internacionalizarme Quiero ser como... Quiero ser como el Rubius ¿El Rubius? Quiero ser como Fernanfloo Quiero comprarme una jato Una jato como la del profesor Esa es la actitud Así es, así es Papi, una favor Entras Compartes el contenido con tus amigas Las, las parceras Las más ricas Con ellas, compartes Y también con tus causas Y les dices que compartan Porque voy a sortear Eso voy a sortear al orteo Si tú, yo voy a... Yo te voy a tasear Yo te tasea Compartes en Colombia Nos internacionalizamos 50 a 50 ¿Qué te parece? Bacano Todo sea por... Ayudar Eso es Ayuda al prójimo Ayuda al prójimo hermano Es menor Pero sabe Toca dentro de siete días Que me desbloquean ¿Por qué? Mete No sé por qué stock No le mete A mí no me compete Pero le digo igual Que en la competi Yo le gano Como meke Meke Trefe Es lo que es Porque no me rapea No entra en la base No le mete ni un poquito Le rapee Se quedó todo bloqueado Y no le entra Se cae Se cae No sabe qué decir Él solo sabe escribir Este tipo no me tira Ni un solo shot Lo que pasa es que Se llama stock No tiene flow No entra al show Le pagan por rapear Pero igual Se queda como un hill hoy No sé qué va a hacer Lo único que pido Es que me vaya a responder Ya 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 que te respondo Si no dijiste nada Escucha como entre este flow camarada Siempre sale todo tranquilo Y no dice nada Pues así que mejor Tápate la cara con la sabana O habla más Hablándote más Yo estoy aquí volando Como estrella fugaz Más allá Cuando estoy en el compás Se encajo en la base Siempre voy a la par Con el beat Siempre fluyo así Mira amigo Este flow Nunca lo vas a tener En tu puta vida Así que imagina Como este Bota Tanta rima De los cinco Así que aplico Y te domestico Así que escucha niño Cierra el pico Maldito lo ¡Ja! Ya te iba a insultar ya Ya te iba a insultar ya Si así es la batalla Que tú ya me batallas De papi 522 Recontra grabazo Por un minuto Weón feo Con ese tumor Al in ver Que tiene Que tiene papi Que sea feo O sea Tú me dices que yo soy feo Y mano O sea He visto mano tu cara Y no jodas tío O sea No no yo no Yo no voy a hacer eso Creo sí weón ¿Por qué? ¿Por qué me dices feo mi rey? Mira o sea Con esta cara mano Y tú no me puedes decir feo Mi rey ¿Por qué eres así mi rey? Mira qué es esto mi rey No papi Tú Tú sí papi Tienes una autoestima muy buena De verdad Te felicito bro Te felicito mi rey Ok mi rey No insulten Pero gente Yo no me meto con ustedes ¿Por qué son así weón? Pero bueno Eres lindo bebé Ahí está ya Bueno este hombre está diciendo feo La gente se cae de risa weón Esa gente La calibra es grande Vamos 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 Yo compro el lente porque me siento cómodo con ese ahí te mando We take it Pedro Eduardo Gómez Gutiérrez En 50 stars Está bien de hechizar Esa es mi manera de decir estoy de luto ¿Me entiendes? Esa es mi manera Esa es mi manera Mi manera no es agarrar y poner una foto de perfil con el listón negro y dejar todos mis auspiciadores en mi pantalla ¿Me entiendes? Date cuenta Date cuenta Date cuenta peruano Date cuenta quien si agarra Quienes agarran Y ponen todos los auspiciadores como si nada hubiese pasado Yo no Mi manera de demostrar que estoy de luto es quito los auspiciadores Tío A mi las marcas ahorita me van a escribir me van a decir ¿Por qué chucha has quitado mi logo? Y yo le voy a decir papi porque estamos de luto Si quieres dejar de apoyarme porque quité tu logo Lo siento brother Lo siento Quítame Quítame el auspicio Me llega el pincho Así de simple Y le diré eso Hasta el momento ninguna marca me ha dicho eso Estoy esperando la primera vez que me diga esa huevada y normal papi No tengo ningún problema Porque esa es mi manera huevón Mi manera de demostrar que estoy de luto Quitando toda esa huevada de publicidad Ah estamos con las chispas Las chispas no con las... Oh 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 fricado Señor comediante Llego 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 en 20 también Tengo llego llego en 20 también Y recontra con mediante Recontra con mediante Recontra con mediante ¿Qué qué 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 qué? ¿Qué qué 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 qué? Esto está loco ¿Qué qué 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 qué? ¡Piri Breaker! ¡Piri Breaker! Ya lo estoy cuidando ¿Por qué esta huevada esto hace? ¡Piri Breaker! ¡Corre! ¡Métete pues! ¡Hay mi visión! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ult! 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 Cuando la gente es media fría Tú tienes que traducir pues ¿no? Por ejemplo si el huevón te... Cuando entras a su casa Tú estás yendo a la casa de una persona que es fría ¿no? Que no le gusta demostrar sus sentimientos Si tú vas a su casa Y esa persona Te echa alcohol Esa es como un te quiero ¿Entiendes? Tienes que aprender a leer las señales Si esa persona agarra Y cuando te tienes que ir Te acompaña a Lu A que Chappes Tuber Esa guá es Eres uno de mis mejores amigos Esa es la verdad weón O me estaré engañando a mí mismo Acá están Acá están Ya ya lo vi Acá A ver La visión de Evo Increíble Se pusieron hippies weón Con tu Orchid se muere ah ¿Qué? ¿Qué? F*** Mira No te peen el... ¿Qué vas a hacer? ¿Tafa? Ni más vuelvo a jugar con esta caca oye Tu sabías que estaba muerto el Beastmaster cagada Y me has hecho Body Block como estúpido Me están echando la culpa a mí estas cagadas De esa... De esa jugada Por eso te has muerto Huevón Te estoy diciendo que subas al Hygron Tú te puedes teletransportar Yo te puedo ayudar Ni siquiera te tepeas wevón Ya perdimos el rush Ya Oye Escúchame No sabes lo mucho que te he extrañado de verdad Te he extrañado como m**** Por estos días que he estado marchando No he dejado de pensar en ti Wanda De verdad En serio Y te lo digo de corazón De verdad Que si quieres estar conmigo Si quieres ser mi enamorado Te prometo lealtad Sinceridad Y respeto entre todos Quien se meta contigo se mete conmigo Y siempre voy a estar en las buenas y en las malas Wanda Te lo juro Te lo juro Por mi papá Por mi papá ¿Me aceptaría ser tu enamorado? ¿Sería el honor de ser tu flaquito? Jajaja Tres segundos Es que sea tu fachica Si Oh mi amor Si quiero De verdad Lara De verdad Te voy a respetar No te voy a hacer daño Me lo prometes por favor Te lo prometo Te lo prometo Si no Que me parto un rayo ahorita Pum Y te cantaría Y te cantaría Pero Me da un poco roche Te lo prometo 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 Te lo prometo